Morena gana 4 de las 6 gobernaturas en juego y ya domina 20 en el estado. Yo soy Yrika González y esto es lo que está marcando tendencia. El Movimiento de Regeneración Nacional ganó 4 de las 6 gobernaturas en juego en las elecciones de este domingo y reiteró su papel predominante en el mapa nacional, donde ya tiene sus siglas en 20 entidades. Solo este domingo el partido en el poder logró tomar por asalto las gobernaturas de Oaxaca e Hidalgo, dos de los más preciados botines políticos del PRI. En el caso de Hidalgo se trata de una entidad que no había vivido la transición democrática. El partido del presidente mexicano también se llevó los triunfos en Quintana Roo y Tamaulipas, donde las alianzas del PRI, PAM y PRD quedaron en segundo lugar. La oposición tuvo que conformarse con mantener los gobiernos de Durango y Aguascalientes. Morena es un partido político que nació en 2015 y en solo 7 años se volvió en la fuerza dominante, al menos en gubernaturas. Yo soy Irika González y esto es lo que está marcando tendencia.